Desde este mercado nos proponemos generar conciencia de consumidores, ¿no? Esto quiere decir que la conciencia la despertamos haciéndonos algunas preguntas que tienen que ver con ¿De dónde viene esto que estoy comiendo? ¿Realmente lo necesito a esto que voy a comprar? ¿Cómo son los procesos de producción de este producto? ¿A quién estoy apoyando con mi compra? Eso es muy importante porque nosotros como consumidores somos grandes decisores, o sea, entonces podemos apoyar a un pequeño productor, a que él sostenga su emprendimiento en el lugar de origen. Una vez que empezamos a hacernos estas preguntas, que empezamos a poder tomar conciencia de nuestros hábitos de consumo, pasaríamos a empezar a elegir, ¿no? A decir, bueno, yo decido consumir de esta forma y entonces podemos empezar a hablar de lo que es un consumidor responsable, que es el que ya tomó conciencia y elige a conciencia los productos provenientes de la agricultura orgánica, de los que ayudan al medio ambiente y bueno, y con eso digamos que estamos en el camino de formar consumidores responsables. ¿Esto es una actitud de consumo que vos la ves como tendencia en el mundo o es algo nuestro? No, es tendencia en el mundo, por suerte es tendencia en el mundo. Te diría que más de actitud de consumo es filosofía de vida.